Azteca Ranch, creador de Aberdeen Angus, el oro negro de Norteamérica, presenta Me da mucho gusto poder saludar a Adolfo hoy Adolfo, te hemos visto en muchas ferias, llevando los animales ¿Desde hace cuanto que manejas los animales? Pues me he dedicado más a los caballos, don Jaime En el ganado, pues ya de ahora que ya no puedo avanzar, me he dedicado un poco más Pero pues me ha gustado igual, ha sido mi vida el ganado, los caballos ¿Y los caballos era lo que más te gustaba? Sí, sí, nomás arrendaba caballos y ahora ya no puedo, pues esto no necesito montar ¿Por qué? ¿Qué pasó Adolfo? Cuéntanos Pues accidentes de trabajo, tumbadas, un caballo me golpeó de frente, se me aventó como un boxeador Y me acabó mucho, pero pues gracias a Dios sigo con vida La verdad que fue una suerte que siguieras vivo, fue con ese ataque de ese animal Sí, un caballo ya grande, en yeguado y me puse una buena jugada en el suelo Y gracias a Dios no me pegó en la cabeza, si no, no vivía para contarla Y entonces ahora estás manejando el ganado Más dentro del ganado y me dedico por ahí a hacer cosas Para los caballos, para el ganado, jaquimas, bozales, todo eso Pero no dejo de andar dentro del ganado O sea, es mi vida, eso es lo que le gusta a uno hacer Adolfo, cuéntame, ¿cómo ves este ganado Big Master? ¿Qué tan dócil es? A mí se me ha hecho un ganado muy bueno, de repente sale alguno, pues terco Pero son, sí se da, nomás el que ve uno muy terco, pues tenerle la paciencia necesaria No mostrarle coraje porque como que los hace uno más rebeldes, más tercos o más peleadores para con uno, más bravos Fíjate, muy importante lo que me dices O sea, primero y muy importante tenerles paciencia Catalogarlos, qué carácter trae el animal y empezarles a dar el manejo a cómo él va pidiendo Depende de su temperamento, su instinto de él Si ya están tendiendo a braviar, pues si los puedes enjaquimar o manejar poquito antes de enjaquimar De alguna manera en un embudo o algo, les vas tumbando el coraje Cuando ya los empiezas a enjaquimar, si alguno sigue presentando a braviar Pues no les muestres mucho aprecio, como que no lo ves y le vas dando suave, suave a bajarlo Bajarle su temperamento, pues Ahora, Adolfo, ¿y eso hay que hacerlo repetidas veces? O sea, ¿o lo haces una vez con el animal y ya? Pues si a ese animal hay que seguirlo manejando, pues hay que estarle dando nomás a no enfadarlo No pasarles el tiempo de trabajo ¿Cómo cuánto recomiendas tú, Adolfo, con tu experiencia en el caso de estos animales de carne? ¿Cómo cuánto? Yo pienso que suficiente, son 20 minutos de manejo 20 minutos, fíjese De manejo Fíjese qué interesante El demás tiempo, pues estar colgadito y eso, pasarle, pasarle Que vaya viendo que no eres un rival contra él ¿Cuántos años tienes ya chameando en esto? Pues para mí ha sido una vida Más chico, o sea, de muy chico En el ganado, digamos, de ordeña, de potrero, de comercial Me empecé a dedicar a los caballos Mi gusto eran los de carril Son todavía nomás ya no pastoría Me dediqué después a arrendar Y luego ahora a esto del ganado Pero pues ha sido una vida Ha sido una vida Ya en esto de andar en exposiciones son 35 años más o menos Adolfo, te felicito Me da mucho gusto saludarte Muchas gracias, don Jaime Es un placer Te veo en la próxima exposición Si Dios nos presta vida Dios mediante, gracias Gracias, gracias a los auditores Gracias Azteca Ranch, siempre a tus órdenes Con el mejor Angus de Norteamérica Presentó